A la presentación del nuevo jugador de Bilbao Basket, Goran Huskic, y agradecer al Hotel Puerta de Bilbao su acogida para este acto. En cuanto a Goran, creemos que es un jugador de mucha calidad, en ataque, que domina el juego en el poste bajo, que domina también el juego en el poste alto, que tiene una gran virtud desde mi punto de vista, y es que hace mejores a sus compañeros, porque es un magnífico pasador y tiene una muy buena lectura del juego. Y bueno, además de esas características que yo destacaría de él, creo que nos va a aportar también su experiencia, que le da un conocimiento del juego amplio, y también de la liga, de los rivales y de la forma de jugar en la liga endesa. Y bueno, creemos que nos va a aportar muchas cosas al juego del equipo y que nos va a ayudar a ser mejores como tal, como equipo. Estaba en cuarentena tres semanas y deportivamente inicio ha sido duro, pero cada día me estoy siendo mejor, y nivel de club y directiva y ciudad, solo cosas bonitas, me sentí, me he recibido con mucho calor, y ya llevo aquí dos semanas, pero ya me siento uno más en cualquier sentido, y agradezco a la gente. ¿Te dejó el día? ¿Aquitó bastante para...? Sí, primeros tres, cuatro días he tenido síntomas duros, a nivel de fiebre, y dolores musculares, y huesos, y sí que te gasta, te quema mucho. Pero luego han desaparecido síntomas, pero he tenido que seguir en cuarentena, mientras que estaba dando positivo, aunque no tengo síntomas. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana pasada ya pudiste jugar un rato con el Murcia? ¿Jugas un poco más con el Betis? ¿Qué tal la adaptación a Mundial o a la equipo? No, Alex es un tío que ya veo que da mucha confianza a jugadores, da tranquilidad, y eso me ha gustado mucho. Y yo personalmente, claro, voy paso a paso, voy mejorando cada día, sé que de momento no estoy donde yo quiero estar en la cancha, pero con esta gente, trabajo, esfuerzo, diario, estoy convencido que va a llegar y voy a ayudar en equipo aún más. ¿Esta semana que el partido te ha venido bien para...? Sí, para mí esta semana es perfecta porque podemos dar caña sin competición y acelerar ese proceso aún más. ¿Esa virtud, de esta característica de la capacidad de pase, no sé si se acuerda en un periodo de dos años o siempre ha sido tu... Yo creo que esto siempre ha sido... Yo vengo de una familia donde jugó, han jugado varios de mis miembros de baloncesto y desde pequeño este entendido de baloncesto he tenido. Y también no he jugado siempre de pivots antes, cuando era más joven. También me gusta mucho pasar porque creo que cuando das un buen pase y tu compañero mete puntos, yo creo que esto satisfecha y a ti, a él, y como ha dicho Rafa, mejora a los compañeros y esto a mí me llena. ¿No te habías visto en ninguna otra situación así en carrera deportiva en el sentido de que llevas prácticamente un año sin estar como tú quieres, sin sentirte jugador plenamente... Sí, de verdad que... ...compresión, entrenador, entrenador en planes... Sí, sí, ha sido lo más duro en mi carrera que he sobrevivido. Varias situaciones una tras otra. Tema de lesión, luego ha venido la corona, cuarentena, luego un poco complicaciones de situación de mi ex equipo, pero como he dicho a Rafa, por fin, por fin estoy en una situación, estoy muy contento donde el ambiente es sano, todo es limpio y ahora solo queda que trabajo y ayudo equipo lo mejor posible y a mí simplemente eso ya me hace contento. No sé, sinceramente no sé por qué nunca me encontré en esta situación, no sé cuánto va a durar, pero sí que sé que yo voy a dar el máximo cada día y sin que depende a mi nivel físicamente, en este momento yo voy a ayudar lo máximo posible a compañeros y al club. Será lo que digamos un club, pero has dicho que no has jugado siempre en el club, ¿te puedes llegar a ver jugando un minuto con Valvin en la pista con los dos puntos? No sé, yo no puedo contestarte. Eso es de tema de entrenador y yo no me meto en eso. Sí, siempre es mejor aprender y mejorar mientras estás ganando que el contrario, pero eso es solo un partido, queda mucho trabajo, quedan muchos partidos para ganar y eso solo puede motivar un poco más y que sea gente un poco más positiva porque cuando se gana te da ese toque de vida y hay que aprovecharlo para afrontar siguientes partidos que también es una muy buena oportunidad y que ganamos más. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en el club de básquet? ¿Para qué deberías? Yo desde que era pequeño, desde que empezó a ver el baloncesto, yo veo a Bilbao básquet, cuando jugó Euroliga, cuando jugó Eurocup, con Mumbru, con Javi, con Vanic, y yo sigo este club y este club es un gran nombre en Europa y yo estaba encantado. ¿Tú te has pensado otra con Lolo y con Javi? Sí, Lolo era mi entrenador cuando estaba en San Sebastián, Javi estaba mi compañero y de verdad que esto es una cosa más, más positiva de todas estas y me alegro que veo, veo a los dos y estoy contento. en los minutos que viste de tu equipo y te asustaría cuando llegaste con el Mumbru y el equipo con Rol, solo con el que no pudiera ser partido, le pasó por la cabeza en el decido, ¿no? No, no, porque ya llevo años en ACB y sé cómo eso funciona. Por mal calendario o mala forma que pasa todos los equipos, conectas un par de pérdidas y equipo baja y es normal y esto pasa en todos los equipos todos los años y también por experiencia sé que cuando se sube, se gana algún partido y se cambia el ritmo parece otro equipo, parece otros jugadores como estamos estamos viendo. Es algo que se ha concluido, no sé si a ti te ha pasado, cuando has llegado a este vestuario la historia era complicada y se te gusta resultados, pero dado exactamente que has encontrado un vestuario tranquilo, con confianza, no había alarmas no diría tranquilo, en plan gente estaba trabajando duro y claro que querían ganar, pero no era mala química, no eran discusiones y eso es muy importante porque cuando llegan estos momentos duros lo más importante es estar juntos, apoyar uno y otro y es la única manera de salir, si empiezan discusiones, peleas y eso es malo, muy malo.